Bye bye Messi y el Inter Miami, la FIFA llora porque eliminaron a su payasito. Rayados de Monterrey, goleo, bailó y humilló al Inter Miami que resultó ser una basofia, un bodrio, una basura de equipo. Con todo y sus figuritas, con todo y ese cuarteto de estafadores retirados del Inter Miami. Messi, Suárez, Jordi Alba y Busquets. Fue de verdad una vergüenza ver a un equipo tan malo, tan limitado, tan poco competitivo. Es de verdad muy muy triste ver a Lionel Messi caminando en la cancha, vegetando en la cancha. Messi ya no está para jugar, ya no digamos al máximo nivel, ya no está para jugar como profesional, ni él, ni sus cuates. Messi está arrastrando el prestigio. Y qué poca dignidad de los directivos del Inter Miami, dejarse estafar por estos cuatro exjugadores, por estos cuatro timadores, por estos cuatro payasos que solamente llegaron a la MLS a burlarse de esta liga. Porque la desestimaron, la minimizaron, creyeron que con poquito iban a triunfar y ya se dieron cuenta que no. Son unos estafadores. Adiós Messi, adiós. Sigue estafando en la MLS. No me digas que los mexicanos tienen miedo de que Messi participe en el Mundial de Clubes. Por supuesto, ya empezaron a instalar que la FIFA, la corrupción, Infantino, la MLS, están haciendo todo para que el mejor jugador de la historia esté presente en un torneo que va a ser más que importante a nivel mundial en el 2025. En este video les cuento por qué Inter Miami podría clasificarse y vamos a ver a varios de los que habitualmente lloran en este tipo de situaciones. Te robo 5 segunditos, suscríbete a mi canal de YouTube, me das una mano realmente gigante para seguir creciendo y lo mejor de todo es que es gratis. Y ya si dejas un like, sos un fenómeno. No, no es por culpa de Infantino, de la FIFA, los niños rata, ni nada de todo eso. El motivo por el que el Inter Miami podría jugar el Mundial de Clubes es por algo que pasa en todos los mundiales. Se le da un cupo extra al país organizador. En este caso, como es Estados Unidos, ese país podrá elegir a la franquicia que quiera para participar. Simple y claro, hay muchos rumores. El más fuerte es que se lo darían al campeón de la actual MLS, competencia en la cual el Inter Miami es líder de su conferencia. Pero insisto, se van a instalar muchísimas cosas hasta que se haga oficial. El país anfitrión, Estados Unidos, tiene un wild card. ¿A quién crees tú que va a ser el wild card? Al Inter de Miami. A Messi. Por eso, pudiera darnos incluso la sensación de que en esta Copa de Campeones de la CONCACAF ni siquiera tienen la obligación de ganarla. O sea, Messi pudiera que le dará el eliminado y el Inter de Miami en esta CONCACAF le diga campeones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el anfitrión. Porque Estados Unidos tiene una carta de invitado país sede. ¿Y a quién creen que se la va a dar? Pues sí, no se la va a dar a Carlos Vela. Qué ilusos fuimos al pensar que ayer con la eliminación de Lionel Messi y el Inter de Miami ya estaban fuera del Mundial de Clubes. Pues no, la CONCACAF y la mafia del fútbol tenían un plan B, un as bajo la manga. Pues resulta que a pesar de que ayer fueron humillados, trapeados y vapuleados por el Monterrey, aún pueden ir al Mundial de Clubes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al ser el local del Super Mundial de Clubes del 2025, tiene un lugar para un invitado, el que ellos escojan. No tienen que decir por qué, no tiene que ser el mejor, no tiene que ser el campeón, no tiene que ser el mejor rankeado, nada. Solamente es por dedazo. ¿Y adivinen qué? ¿Quién creen que va a ser el equipo que va a tener ese boleto? Pues obviamente el Inter de Miami. Aunque no se lo merezca, aunque no sea el campeón de la MLS, aunque sea un equipo que apenas acaba de crear, aunque sea un equipo que no tiene ni estadio propio, pues así es, lo más probable es que le den ese boleto. Porque sí, con razón ya se me hacía raro que no hubiera habido tanto robo ayer, que no hubiera habido tanta injusticia. Porque, ojo, sí hubo, ¿eh? Jordi Alba se tuvo que ver y lo expulsó desde mucho antes. Lionel Messi le perdonó una cantidad bárbara de amarillas. Desde el partido de ida, el Tata Martín o Lionel Messi y Jordi Alba tuvieron que estar suspendidos por lo menos un mes. Pero bueno, ya el hecho de que ayer no le hayan marcado penales ya es ganancia. Pero sí, ya se me hacía extraño porque ellos ya tenían la mira en otro lado. Ellos decían, mira, ¿pa' qué nos esforzamos? Si ganas o si pierdes aquí, no importa. Tú, Tomás, ya tienes tu boleto, papi. Ahí tienes tu invitación. No tienes que hacer absolutamente nada más que existir. Es una burla en lo que se ha convertido de verdad la mafia de Lionel Messi. Como toda su aura de corrupción ahora está en la concacafí. La tenemos que estar aguantando. Cómo pudre el fútbol los niños rata de Lionel Messi al grado de que ahora, sin merecerlo, va a estar en el Mundial de Clubes solamente por dedazo. Es un asco. De verdad, ojalá Lionel Messi ya se retire y deje de estar empuercando el fútbol. Aunque sea con trampa, pero Messi va a ir al Mundial de Clubes. Te lo cuento. No les bastó con robarle a la Liga MX con ese torneo que la Leeds Cup y la madre. Resulta que el Inter de Miami le dio boletos con muy poca visibilidad a la directiva de Rayados y ellos tuvieron que comprar sus propios boletos. Por si fuera poco, Messi no tenía nada que hacer reclamándole al Tan Ortiz en vestidores, ya que Messi no había sido convocado al partido por lo que no tenía nada, nada que hacer en vestidores. Pues con todo y esas trampas, aún perdiendo contra Monterrey, el Inter de Miami podría calificar al Mundial de Clubes. ¿Cómo? Por invitación. Ya sabemos que aquí lo único que no se pierde es dinero. Y como bien lo dijo el Tan Ortiz, Monterrey no es el negocio. La FIFA y la MLS, casualmente por si pasaba algo, decidieron que al anfitrión de Estados Unidos se les dará una plaza más para invitar al equipo que ellos quieran. Así que una vez más, la FIFA, la MLS y el mundo del fútbol van a favorecer el negocio. El Inter Miami todavía puede ir al Mundial de Clubes. ¡Viva el vino! ¿Pero qué locura es esta? Sí, pese a que a los Rayados eliminaron al Inter Miami de Messi and Friends, el equipo de David Beckham todavía podría disputar la justa mundialista. Y la explicación es muy breve. ¡Por Dios! El Mundial de Clubes se jugará en Estados Unidos con 32 equipos, 31 que clasificarán por méritos deportivos y uno extra que será invitado. Ese invitado lo elegirá el país anfitrión, o sea, Estados Unidos, o sea, la MLS. Y si la MLS lo decide, puede mandar al Inter Miami. ¡No puede permitir esto! Así que los hinchas del Inter Miami todavía tienen una posibilidad. Porque si la MLS lo decide, ponen al Inter Miami por invitación. En el Mundial de Clubes. ¡Qué lindo ver cómo lloran y cómo siguen llorando por Messi! No les preocupa que participe y pase vergüenza. Lo que verdaderamente les preocupa es ver a Messi, su padre, ganándole a alguno de sus equipitos. O simplemente ver al mejor de la historia con 37 años, seguir compitiendo, que se siga hablando de él como se ha hecho en los últimos 15 años. Es más, deberían estar a favor de que participe, porque si Beckham no compra jugadores en serio, puede hasta pasar vergüenza en el Mundial de Clubes. Porque al fútbol se juega con 11, no con 1. Lo que la FIFA piensa hacer para meter al Inter de Miami y a Leo Messi a jugar en el Mundial de Clubes es una canallada. No tiene presentación, es un descaro. Es una mentira. ¿Qué piensan hacer con Messi? A Messi ya se le agotó el tiempo futbolístico. No lo sometan a una vergüenza a nivel internacional. El equipo del Inter de Miami no es capaz de ganarle al Al-Nasar de Cristiano Ronaldo. Y si hay que decidir cuál de los dos históricos se juega el primer Mundial de Clubes, pues que jueguen el Al-Nasar y el Inter de Miami. O Cristiano o Messi. Pero no por votación. No con cajitas de McDonald's. No por formato de Hollywood. No en competencia directa. Si quieren prestigio, si quieren reconocimiento, marketing. Ah, pero verdad que eso ya pasó. Verdad que el Al-Nasar ya se enfrentó al Inter de Miami. Y el equipo de Arabia Saudita le metió siete a la cooperativa para retirados de David Becker. Siete le metió. Esas no son las maneras ni las formas. Si el Al-Nasar le metió siete, si el Monterrey de México le metió tres, imagínense el Al-Inter de Miami jugando contra un Real Madrid, contra un City, contra un Palmeiras. No sometan a Messi a ese circo. No lo sometan, no le falten así. Al respeto al más grande, no se lo falten. Ya está, ya Messi cumplió. Ya lo ganó todo. Ya no hay nada más que decirle a Messi. Está jugando por entretener sus hijos, su esposa, sus dueños. Me refiero a los dueños del club, los aficionados de Estados Unidos. Está jugando un fútbol light. Light. Como el pan integral. Eso es el Inter de Miami. Ese es el fútbol del hoy, de Leo Messi. No lo metas contra los campeones de Europa que lo van a levantar. Ahora, no se ha clasificado el Barcelona. Porque el Barcelona no está clasificado al hoy a ese Mundial de Clubes. Y piensa meter a Leo Messi. No, ¿qué le pasa a la FIFA? ¿Qué le pasa a la FIFA? En serio. Miren, la idea de hacer un Mundial de Clubes me parece lo más absurdo del planeta. Debieron haber dejado la Copa Intercontinental y pare de contar. Sabiendo que los clubes sudamericanos hace rato le perdieron el hilo a los clubes europeos. Por la platica. Todo hay que decirlo. Por la platica. Porque son los sudamericanos los que nutren el fútbol europeo. ¿Sí? Pero hacer una competencia en donde de cuartos de final a semifinal a final van a estar los mismos que son los equipos europeos para eso me quedo viendo la Champions. Si usted le pregunta a un club europeo qué va a ser más delicioso para usted jugar su Mundial de Clubes terrateado a las carreras y con afanes y en una sede extraña o jugarse una Champions ellos te van a decir que una Champions club no iba a mandar una suplencia a jugar en el Mundial de Clubes y se la gana y se la gana entonces dejemos el circo que en la FIFA dejen el circo no le funciona el experimento porque en la MLS no están al nivel porque en Sudamérica que es el más cercano no están al nivel porque en África en Asia en Tanzania en donde usted me lo pinte no están al nivel de las maquinarias económicas del fútbol europeo no lo están no lo están no lo estamos para ser más concretos y sensatos y aparte de eso la poca meritocracia que hay en el fútbol para que los equipos se clasifiquen en ese Mundial la queremos opacar metiendo al Inter de Miami y al Inter de Leo Messi eso se quiere hacer en la FIFA traigan el equipo de Hollywood pongan a jugar a Robert De Niro al Pacino a Leonardo DiCaprio y demás a los Vengadores si quieren si vamos a hacer una película háganle pero el fútbol el fútbol no se escribe con guiones de Hollywood porque el fútbol tiene sus propios guiones parecía que iba a ser una tristeza enorme que Messi se vaya a jugar a Estados Unidos y a nivel competitividad por ahí lo es pero al final para los que creamos contenido en redes sociales es hermoso nos ha dado un mar de lágrimas gigante de mexicanos que no solo lo sufren a nivel selecciones sino que ahora también a nivel clubes por alguna cuestión cada vez que hablan de él se los nota nerviosos parece que el gol de Qatar todavía lo tienen metido en el digo perdón por el casi abrupto lo siguen sufriendo y yo acá sigo indignado porque no nos invitan a la Copa Oro a la Copa Oro me 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 me